...de la selección y ahora tiene como para 3, 4 meses. Y ahora lo de Ibarra. No, ni me digas. Dios, ojalá que... Pobre Quintero, no duerme ese pobre hombre. No toque ese tema porque la verdad, qué salados que son los nuestros. Sí, la verdad que sí. Allá va, yo vi. Y justo en esa posición donde el Montero tampoco pasa un buen momento. Buena pelota de Valdebar, Jimmy Gómez, qué buen centro. ¡Esta es la primera golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Manavita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Charrúa! ¡Valdemar Acosta! ¡El gol de goleador! ¡El gol de nueve! ¡De Foguar! ¡Qué buen centro de Jimmy Gómez! ¡Y el cabezazo, el testarazo! ¡De Palomita también, como ustedes quieran llamarlo! ¡Marca el primero a los 65! ¡Ya gana Liga de Puerto Viejo! ¡Explota el Real! ¡Está marindo! ¡Golazo del equipo que mejor manejaba la pelota! No tenía mucha claridad, pero en este centro espectacular por parte de Jimmy Gómez está ahí su delante. ¡Por 위! ¡Golazo!